No te pierdas hoy, nuestro próximo episodio de Amanecer. ¡Y no puedes hacer nada a mis espaldas! ¡Tú eres mi hija! ¡Mi hija! ¿Pero qué fue lo que hice? Ya que ustedes dos no pudieron hacer nada, tuve que mandar lejos a la idiota. Bien hecho. Amanecer, esta tarde, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!